Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, aplica la gerencia en tu vida productiva. Visítanos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, gracias a las personas que visitan nuestra página en YouTube. Está la colección completa, todos los programas de radio y televisión. Específicamente también los de esta sección imagen corporativa. ¿Qué hacemos con el licenciado Javier Moslaga? Y también en conexión remota con el licenciado Carlos Sicilia. ¿Qué tema tienes para hoy, Javier? Bueno, en este caso, Rafael, hemos venido hablando, por supuesto, de lo que es la imagen dentro del ámbito laboral. Y en este caso vamos a hablar de los caballeros, porque sin duda la forma de vestir describe cómo es nuestra personalidad. Entonces creo que ahorita hay muchísimas tendencias en boga que han ido como que rompiendo un poco los códigos que van dentro de la vestimenta en el trabajo. Pero es sumamente importante seguir ciertos tópicos que no debemos dejar de lado. Uno de ellos es que los hombres no deberían utilizar camisas sin abotonar o pantalones muy ajustados, que además de eso están muy en boga. Otra cosa es las medias, ¿no? Que en este momento se han visto cómo quizás algunas casas de la alta costura y de alta moda han puesto en tendencia que no llevar medias es estar a la moda. Pero resulta que dentro del trabajo esto debe seguir manteniéndose, porque esto te va a restar un poco de seriedad. Carlos, ¿tus opiniones al respecto? Las opiniones del señor Carlos Sicilia. Mira, yo creo realmente lo que más he visto con curiosidad es cómo alternativamente, y corrígeme este Monlaga si me equivoco, hay como una especie de enaltecimiento y revalorización de la corbata y después se vuelve a dejar. Le avanzan a la corbata y vuelve otra vez arriba. En los artículos de selecciones sobre la sal y el azúcar, selecciones cada siete años, la sal es buena y después es mala. Y así pasa con la corbata. La corbata está de moda y la usa todo el mundo y después se pierde. Entonces, en tu opinión, te digo, primero mi opinión, me parece que a mí la corbata, yo no entiendo por qué, no sé si será por una cuestión de la formación cultural que uno recibe, de ver tantas imágenes tanto históricas antiguas como históricas recientes, de gente de mucho nivel asociado o vestido con la corbata, pero a mí me parece que la corbata, el que la inventó es un genio, porque de verdad una persona con corbata, con una buena corbata, con un buen traje, con un buen corte, un hombre luce excelente, extraordinario. Creo que en pocas piezas pueden suplir el nivel de, excepto no es una cosa exagerada, un chaleco de lujo para casarse o para ir repadiendo una boda, etc. Pero eso es una cosa eventual. Mira, Carlos, por cierto, a través de Arroba Gerencia para Todos, nos piden que cambies tu imagen y que puedas usar corbata, yo sé que has usado corbata, o también un fular, un fular, pero no están pidiendo que uses un fular, que no sé si tú conoces que prendes esa, ¿no? No, un fular, no lo conozco, ¿qué es un fular? Es como un pañuelo que colocas debajo de la camisa, la camisa abierta, ¿no? Y entonces como un pañuelo. Ah, como si fuera tipo de un diseñador francés. Exacto, exacto, exacto. Ya sé cuál es, ya sé cuál es, ok. Que nos piden a través de nuestras redes sociales, Arroba Gerencia para Todos, que cambies la imagen y puedas usar algo así. No, pero mira, si se meten en LinkedIn y buscan Carno Sicilia, va a haber un tipo de flu, un poquito de candado, de pelo capilar, de pelo capilar. Estoy como... Mira, una vez a mí la acosaron y se le escapó, yo la tengo grabada, pobrecita, que dijo que, hablando de un susto que había llevado, dijo, se me pusieron los pelos de gallina. Se me pusieron los pelos de gallina. Mira, yo le tengo eso guardado para decirle, o me regalas un perfume de los tuyos o saco esto al aire. Mira, Javier, tu opinión, tu opinión sobre la corbata. No, lo que le estoy preguntando a Javier, qué opina él de la corbata. Por eso, vamos con eso. Claro. Yo no la uso tanto. Bueno, sin duda el tema de la corbata se está reinterpretando cada vez más, ¿no? A veces ves que salen a la palestra y luego vuelve a entrar, ¿no? Y eso evidencia que la moda es cíclica, porque lo que hoy está de moda quizás deja de pasar una temporada sin estarlo y vuelve a salir reinterpretado. Sin duda, yo creo que la corbata es una de las prendas que nunca van a pasar de moda, porque sin duda siempre es un complemento del caballero. Claro, en esta oportunidad se ve cómo están los corbatines. Muchas personas los llaman las pajaritas, que están muy en boga. Y también el tema de que ya muchísimos caballeros han dejado de... Dicen, mira, no puedo con la corbata ni con la pajarita, pero decido ponerme un saco. Javier, una pregunta que me llega a través de herencia para todos, específicamente para ti, pero que tiene que ver con Carlos Sicilia. A Carlos tú le recomendarías usar pajarita o corbata tradicional. Todo depende. Pero imagínate a Carlos, ¿cómo crees tú que le quedaría mejor? Yo veo a Carlos con pajarita. Viste, Carlos, ¿qué opinas tú? Oye, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes cómo está la cosa ahorita? Yo preferiría que en vez de pajarita me gustaría usar guacamaya porque tiene más caballeros. A lo mejor una pajarita, esa es como convención a perdir. Carlos, una guacamaya, chico, ahí sale por lo menos dos pechuguitas de pollo esas de los hermanos Ramírez, de los hermanos... Pudiera ser. Pudiera ser en brasa, exactamente. Pero sí, mira, por cierto, en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, van a ver a Carlos Sicilia en pajarita y a Carlos Sicilia con corbata. Con corbata. Otro tema que nos preguntan, Carlos y Javier, que tiene poco que ver con el tema, pero tenemos que compasar a la gente que llama y que se comunica con nosotros. El tema de los trajes de baño. ¿Qué deben usar los caballeros? Por ejemplo, el caballero que va a una convención de su empresa, va a una playa, ¿qué traje de baño deben usar? Hay quien dice, bueno, se pueden colocar el traje de baño tipo nadador, tipo nadador olímpico, el slipper, creo que es el nombre. Sí. O el short, o cuán largo debe ser el short, si es un short de surfista, en fin, hay mucha polémica también en cuanto a eso. ¿La opinión de Javier rápidamente? Bueno, sin duda, yo creo que todavía hay caballeros que usan la tanga y eso no se debe de usar, porque ya eso quedó un poco atrás. Ahora, la tendencia son los shorts. Tú lo puedes usar largos, cortos, como te vaya bien, pero lo importante es que también veas qué es lo que te puede servir, pero los shorts son los que ahorita están en tendencia para los caballeros. Ya oíste, Carlos. Y bueno, esta es la opinión de nuestro experto. Rafael, antes de que despida, voy a hacer lo siguiente. Tú sabes que tengo a entrada de entrar aquí en el vehículo a mi hijo, que lo hubiera recogido. Saludos. Le vamos a consultar a él porque él tiene una opinión muy insistente acerca de mi figura. Gael, a ti te parece que yo sigo algo flaco. Para, como, para, y te dice mi jefe de imagen. Oye, excelente, gracias por la opinión de tu hijo, Gael, le mandamos cordiales saludos. Una sola palabra y ya me destruyó. Gordo. Punto. Gracias, Carlos Cecilia. Gracias, Javier Moslaga. Me siento como el chiamachado con Donald Trump. Un abrazo para todos. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.